Leandro Díaz, bienvenido a Lonce Caldas y felicitaciones por llegar a esta institución. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento de llegar a esta institución, justo en un año en el cual celebran una Copa Internacional y bueno, intentaremos hacerlo mejor para dejar bien parado en este año tan especial para toda la gente de Lonce. ¿Qué conocida del equipo de Lonce Caldas y qué significa para usted vincularse a esta institución? No, obviamente que el reconocimiento máximo que han obtenido en el mundo es a través de la Copa Libertadores y el recuerdo de ese, ¿no? De haberle ganado también a un equipo que venía muy bien como Boca Junior, el cual en mi caso me formó porque salí de las divisiones menores de ese club. Así que nada, un gran recuerdo y nada, estoy contento, un nuevo desafío en un país nuevo, con una cultura futbolística importante y con ganas de que nos vaya bien a todos. ¿Qué puede aportar usted a Lonce Caldas? Uno siempre intenta aportar su actitud, su garra y obviamente el buen juego, pero lo que no se puede negociar nunca es eso, ¿no? Es el dejar todo y que la gente vea que uno está comprometido. Después, el buen juego con el conocimiento y con el gran equipo que hay va a llegar y seguramente con el buen juego llegan los resultados. ¿Qué compromiso asume usted con el Lonce Caldas, con los hinchas? El compromiso que te estoy diciendo, de dejar todo, de no dar ningún balón por perdido y siempre estar con la actitud máxima para el rendimiento, tanto del equipo como individual. Es muy importante hacer las cosas bien y nada, esperemos que todo nos salga bien y que nos apoye toda la gente. ¿Cómo se define usted como jugador? Ah, eso es difícil. A uno siempre le cuesta hablar de uno, pero yo intento eso, tener la máxima solidaridad para la recuperación del balón, hacerlo rápido y entregar el pase lo mejor posible para la gente de ataque, ¿no? Es importante que llegue el balón bien jugado hacia adelante y nada, es un equipo que por lo que he visto en el partido de ayer y lo que me han comentado, es un equipo que intenta jugar bien y seguramente con el buen juego llegan los buenos resultados. ¿Cómo se ve al final de este año en relación con los sueños que se ha trazado en las metas al vestirse de blanco con el Lonce Caldas? Bueno, no sé si mirar para adelante, esperemos ir partido a partido y sumando confianza y buenos resultados. Pero obviamente que uno para soñar siempre sueña con lo máximo que sería un campeonato y bueno, ahí estará siempre la meta pero sin saltear ningún partido. Que tenga mucho éxito. Muchas gracias.